Con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular, el pasado 17 de junio el Viceministerio de Transporte puso en ejecución un cambio de horario para empleados públicos. Este fue de 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde, pero de acuerdo a los ciudadanos, esto no sirvió de nada. Ninguna de las medidas de las dos que tenían el caos ya está. O sea, cómo van a querer cambiar algo que relativamente siempre ha existido. Si el tráfico pongan un horario u otro, siempre va a haber problemas. El descontento de los involucrados fue evidente, al punto que este martes 86.569 empleados públicos regresan al horario de 7.30 a 3.30 pm, con tiempo para almorzar de 12 del mediodía a 12.40. La población dice que es lo mejor. Sugieren que si las autoridades lo que buscan es evitar el tráfico, lo mejor es impulsar otras medidas. Toda la vida va a haber tráfico, porque son las zonas que aquí solo que cambiaran una parte de rutas, de pasadas a las distintas calles. Para ustedes esa sería una solución. Esa es una solución, quitar bastantes rutas, rutas que no es debido que pasen en zonas que nunca han pasado. De acuerdo al viceministerio de transporte, el cambio de horario se efectúa luego que el 75% de empleados públicos lo solicitara, porque se mostraron en contra de entrar a las 8.30 y salir a las 4.30. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos.